es increíble los eeuu en este momento no saben qué más inventar para estrangular la economía venezolana para afectar el comercio de venezuela no solamente para afectar a esta población que la más pobre más de 11 millones de habitantes sino que ahora que fracasó este operativo del 30 de abril en el que se pretendía que guaidó y su gente iban a derrocar a maduro ante este fracaso ante esta presencia tan mínima de gente de la oposición en las marchas programadas por guaidó en los últimos días guaidó ha dado la orden a los eeuu de que empiecen a hostigar y apretar no al pueblo más pobre sino a la población más acaudalada a los seguidores de guaidó porque no están yendo a las marchas porque no están yendo a la calle a luchar codo a con él porque él se está encontrando solo parado sobre estas plataformas hablándole a su micrófono porque la gente me está yendo y es así como desde el día de hoy donald trump este hombre que se la pasa 24 horas al día pensando en cómo hostigar al pueblo venezolano de una o de otra forma quitándole la leche quitándole la luz quitándoles el hielo para las bebidas quitándoles lo más mínimo de derechos que tiene un pueblo para subsistir hoy en día se las ingenió él y su grupo de genios ya no permiten que naves con matrícula venezolana vengan de donde vengan aterricen a los eeuu ya no permiten que naves de los eeuu vayan a venezuela ni de venezuela a los eeuu y quiénes son los más afectados en este momento no son los más pobres miren lo que ocurrió en el día de hoy por ejemplo el marquetía porque esta medida fue inmediato esto fue inmediato empezaron hace unos días con la medida que aviones sobre venezuela tenía que estar a más de 8 mil metros de altura ahora el chisme es que todos los aeropuertos de venezuela están invadidos por personas al margen de la ley que desde los hoteles hasta los aeropuertos no se puede viajar por marchas por vándalos porque se están viendo afectadas las aeronaves las tripulaciones los pasajeros por eso no se puede permitir que los aviones de los eeuu viajan a venezuela no se puede permitir que la gente venezuela que puede pagar un tiquete aéreo viajen a los eeuu ni de ida ni de regreso porque la gente de billete no está apoyando a wide o entonces hay que castigarlos por no ir a las marchas como se castigó al pueblo por estar a favor de maduro porque los eeuu se cansaron de perjudicar al pueblo más humilde de venezuela porque llegaron a la conclusión de que entre más afectarán a la gente pobre de venezuela más están aguantando y eso finalmente lo han entendido no es que las fuerzas armadas estén a favor de maduro y que lo respalden ciegamente es que la gente que ha votado por maduro y está a favor del chavismo aguantan hambre 2 3 5 y hasta una semana por defender la causa porque ellos ven a cada día como las sanciones de parte de los eeuu están afectando al pueblo venezolano porque no es un secreto ellos saben en venezuela lo que está ocurriendo ahora esta medida extrema tomada por wide o de decir a los eeuu que empiecen a sancionar a la gente que tiene con que comprar tiquetes aéreos y es algo nuevo y extremo y esperen más medidas porque deben haber mínimo 20 30 50 años reunidos en un en una habitación en washington tramando pensando como si fuera un juego de estos nuevos que usan los niños de 7 8 años como hostigar y fastidiar ahora sí a la gente de clase alta a la gente de la oposición a los de las camisas blancas y las corbatas y los sacos que vemos en las marchas como hostigarlos por no apoyar a wide o por no apoyar a wide o el 30 que se la jugó se la jugó del todo porque leopoldo se la jugó del todo y en este momento es un cero a la izquierda no a la derecha y ahora están aplicando la de los aviones aviones de carga pasajeros que científicos técnicos mecánicos ingenieros sobre todo también ciudadanos americanos que necesitan ir y venir de eeuu a venezuela y viceversa están afectando con esta medida a la gente billetuda ya se cansaron de afectar y hostigar a los pobres porque los pobres son tan fuertes que no pudieron con ellos ahora están afectando a la gente de billete porque no están del lado de wide o porque no están saliendo a las calles qué locura lo que está ocurriendo